buen día tutor y compañeros mi nombre rafael gonzález a continuación voy a hacer una breve explicación del down reaper que es bueno el que como tal escogí y es nuevo para mí me parece una excelente herramienta para trabajar para iniciar como tal los procesos de grabación y exploración musical como productores a continuación voy no posee una interfaz en este momento pero voy a explicar cómo lo como inicié me vine a opción nos venimos a preference acá lo dejé en yopt acá creo que sale nos muestra si tenemos una interfaz en ese momento yo lo dejo en esa parte estoy trabajando con el micrófono del portátil acá lo tenemos lo tengo 24 bits acá tenemos bueno en la salida los canales que son 22 el input el output acá lo tenemos en 44 mil 100 que es el search acá lo dejamos en esta parte de asio y le damos ok entonces bueno a continuación ya voy a explicar los iconos de esta parte ya tengo un new project ya lo tengo acá en este momento acá para abrir un proyecto para salvar un proyecto acá están los digamos como las configuraciones de este proyecto como tal acá lo tengo yo está en 44 mil 100 como le dijimos ahora en el 2 hertz el bpm pues están 120 la asignatura será puede poner acá tres cuartos dos cuartos cuatro cuartos bueno como tal acá lo tenemos de esta forma yo le doy ok y bueno acá es para deshacer como tal los iconos que tenemos normalmente el metrónomo que es muy importante acá lo podemos podemos activar todo este tipo de cosas la podemos las podemos activar eso lo bueno de esta de este menú acá acá tenemos el auto crossfade que es cuando superponemos dos audios se hace un fundido cruzado eso pues más adelante creo que seguiremos eso es una explicación muy sencilla acá tenemos el en este es el led y de grouping que es para hacer grupos habilita la agrupación de diferentes canales acá tenemos el report editing que es para es muy útil si estamos digamos editando audio o vídeo el envelope que es para los puntos envolventes acá tenemos la gris las líneas que les podemos habilitar como lo vemos acá en este momento acá tenemos algo que se llama el snap creo que lo podemos llamar como imán acá lo podemos correr con la con esconder como con el tiempo como tal como lo tenemos establecido o también lo podemos deshabilitar y correrlo no como tal como tal la 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 pista esto es el looking como tal bueno acá podemos empezar como a añadir los canales que debemos que queremos empezar a trabajar yo acá le doy clic derecho izquierda y puedo agregar los que yo quiera en este momento pero pues en este momento quiero agregar solamente uno que es el que queremos trabajar acá tenemos en este botoncito tenemos para grabar como tal el record acá entonces acá lo tengo muy fuerte y ya está acá habilitado entonces cuando ya está habilitado acá acá podemos darle en el botón de grabar como tal como tal es lo que nos importa en este momento que es empezar a grabar vamos a hacerlo a través de esta pista tengo una pista acá es una pista que grabé de un cover que se llama derroche fue hecha con instrumentos virtuales la percusión el piano saxofones en este momento pues también para la voz entonces quiero hacer un breve ejemplo acá de como podemos pues grabar la voz entonces ya está habilitado este icono de grabación acá entonces nos quedamos a grabar ¡Gracias! Bueno, este es un breve ejemplo Acá nos va a salir cuando lo pausamos Nos va a salir que si queremos salvar el proyecto Entonces, bueno, le damos que sí en este momento Y acá vamos a comenzar Bueno, como tal, esa es una pequeña muestra Es algo muy casero Sé que, pues, obviamente no es un estudio profesional ni nada Ni tengo un estudio como tal, estoy cachardeando como tal Bueno, esa es mi breve explicación Acá lo podemos guardar en el file Salvar proyecto como Ya se va al directorio que tengamos la ubicación También lo podemos grabar Lo podemos tener, digamos, como una pista Como en el render, acá sí La podemos guardar como mp3, como wap Y en el start del render, le damos la clasificación Le damos el nombre, la ubicación Y, bueno, pues, acá nos dice el wap Lo podemos grabar en este formato Lo podemos grabar en mp3 Y, bueno, eso fue la explicación básica De este down que se llama Reaper Me disculpan los errores Estoy hasta ahora explorando Y, bueno, espero contar con la ayuda de mi tutor Y de mis compañeros también Muchísimas gracias